Ella es Brenda Navarro, una joven de 20 años de edad, quien ama cantar y lo hace cada vez que puede. Para mi eso es como mi vida, a mi me encanta, de hecho en algún futuro, si Dios quiere, después de trabajo social, si me gustaría enfocarme más en una carrera, pero ya de música, que se enfoque en la música. Actualmente estudia trabajo social, pero le gustaría profesionalizarse en el canto, además de aprender a tocar algún instrumento como el piano. La verdad es que bueno, a lo que me cuenta mi mamá de pequeñita, y ya eso es como en familia, porque tengo varios tíos que sí cantan o están en grupos musicales. ¿Qué siente Brenda cuando canta? Ay, es una pasión tan linda, sí, no, la verdad es que sí, y más cuando uno canta música para Dios, entonces es una sensación tan linda, de verdad. ¿Cuál es la canción que más le gusta, Antona? ¿Qué más me gusta? Bueno, en cristiana, así, Dame tus ojos, de Marcela Gándara, y así de música normal, sería Ángel de Yuridía. Para esta generaleña no hay barreras ni limitaciones, a pesar de tener un problema físico, eso no es excusa. Esta situación física se da desde el nacimiento, unas malformaciones congénitas, se ha ido tratando con operaciones en el Hospital Nacional de Niños, pero ya gracias a Dios se ha ido mejorando. Yo la veo que ahora camina más sueltita, en su momento ha usado hasta bastón y todo. Sí, así, cuando estaba, bueno, cuando estaba niña. Pero eso no ha sido una limitante para usted. Para nada, para nada, y mucho menos para el canto ni para el estudio. ¿Cuál es tu sueño Brenda? Bueno, mi sueño es ser profesional, verdad, y ayudarle a mi mamá, que es la que siempre ha estado ahí para mí. Brenda realiza presentaciones donde la inviten. Si desea contactarla, la pueden llamar al número telefónico 87528714.